¿Qué pasa mi gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Keydrop, último, nos fue un poquito triste porque conseguimos la recompensa de Keydrop pero no nos dio suficiente Entonces hoy hemos venido con un poquito de depósito, tenemos unos guantes por aquí conseguidos con puntitos y demás y 850 eurazos Me ha dicho un amigo suscriptor que el sorteo lo hago por tiempo y es que yo al crear sorteo chavales no puedo ponerlo con tiempo Pon aquí duración pero es una vez se llene, ¿y cuánta gente necesitamos para que se llene? Pues aquí me pone 200, en el momento que haya 200 se lanza el sorteo Estos nos fueron muy bien, 21 del 4, hace 2 meses exactamente, sorteamos esto y esto, 358 personas se metieron, se metió bastante peña Entonces no entiendo muy bien qué pasa con estos, no os llama atención, hay que sortear cuchillos grandes, ¿cómo os gusta el dinero? ¡Qué locura! Bueno ya veremos qué hacemos hoy pero lo importante es conseguir dinero, eso es fundamental, 52 pavos este tío, hoy sí que hay dinero, mira no me ha dado tiempo pero hoy vengo caliente Voy a darle al botón de grabar y mi PC empieza a echar fuego, literalmente, tengo aquí un dragón, voy a darle un poco más de caña a estas cajas nuevas Que creo que pueden estar bien, modo clásico, 3 jugadores, vamos pa'lante a ver qué pasa Necesitamos seguir abriendo cajas que si no os ponemos a hablar, no haremos nada, se pasa el tiempo y aquí la gente se me aburre Y no puede ser eso, continuo de calidad Akashimov debe estar bien, ¿no? 24, vale Esta cajita está interesante porque siempre toca una esquina agradable Temukao, reventada, 8 euros, 66 la traidor, venga hombre, vaya traición Vaya mierda chavales, ya os avisé que daba cositas a esta caja, ¿eh? No me hicisteis caso Batalla idéntica, es que ha dado mucho, ¿eh? Ha dado mucha pasta, mira este cuchillo Dame una contaminada a mí, una traidor Me das un Dragonfire que vale... ¿Podemos recuperarlo de antes? Bueno, en verdad no ¿Fanturnio? A ver, ganamos dinero, 141 Mejor que nada es, está bien Dos versus dos, con mi amigo, it's party time, dos contra dos bots Y la caja que estamos abriendo Bah, 15 rondas, ¿dónde coño me he metido yo? No ganamos, a dos bots es la vida Mirad, 20 euros ya Bot DMG, no lo he visto en mi vida Bot pasa biceps Chicos, estos bots, ¿de dónde salen? Mira, 20 euros Es una caja que no está mal, ¿eh? Handstand Bueno, mira que mierda nos acaba de dar, madre mía A todos, ¿eh? Falta un drop gordo Venga, party time Nos acaban de remontar 120, nos sacan 20 pavos, chavales Venga, va, que tengo que tirar yo un poquito del carro, ¿eh? Esta Diego, ¿qué? Otros 20 euros 136 la Esmerald Dragon De repente ha aparecido, tú No la vi en mi vida La Emerald Dragon ¿Qué dices? Pero si no ha pasado ninguna vez por aquí No me he dado ni cuenta Qué complicado se ha puesto esto ¿Traidor? 12 Madre mía Nos sacan ciento y pico Amigo, enfate o algo, ¿no? ¿Qué está pasando? 550 que se van a la basura Seguimos con el clásico Paciencia, chavales, paciencia, algo tocará Fox Tres jugadores, clásico Sí, sí, sí Pero es que no me hace falta ni ganar a esta gente Me va a tocar un pedazo de drop Invocar a todos los bots, ahí está Me va a tocar un drop que alucinas Llevo muchos días estampando Se viene Jaguar Jaguar O cambiarme ahora a underdog Sería ir en contra de mis principios A mí hasta que me toque el modo clásico, ¿eh? No salgo de aquí, os lo digo Es que la Fox esta me ha costado 300 pavos Perder esta me ha jodido mucho, ¿eh? Atención a la que se puede venir aquí, chavales Me pude ir del vídeo, pero con la cabeza bien alta Uno contra uno clásico Bienvenidos a la mayor estampada del mundo 40% vadino Vamos a meter a Anon, tío, que nunca gana Y hoy nos ha ganado dos veces, ¿no? ¿Qué cojones? Ese porcentaje está mal ¿Quieres meterte, bobo? Dos chip knives y una headshot Como que no quiera la cosa 600 euros Pero confío en que vamos a ganar, ¿eh? ¿Vale? Muy importante Muy importante, tío Se viene la gorda Se viene la caja gorda ¡Oh! ¡Dios! ¡Cinientos! No me había fijado Solo vi a la flechita, tío Dos nueve no está mal, ¿eh? Ojo la headshot Cara, es que son 400 pavos La puta caja Hostia, la chip knives Qué bien nos ha salido, ¿eh? Dos cuchillos grandes ¡Qué suerte, tú! Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien la chip knives, tú Uno contra una Fox Underdog Vamos a meter al bot que está chetado Que es vadino 40% es una barbaridad Venga, vadino Tendrás que ganarme, ¿no? A ver Y tanto que me gana ¡Uh! ¡Meneo gordo! ¡Meneo gordo! Y daguitas que se pueden venir ¡Atención, sorteo! ¡Se vino vadino! ¡Ojo vadino, qué rato está! Creo que otra idéntica Lo vuelvo a meter Esto es una idea de hoy, ¿eh? Pero, pero Me ha gustado Vamos, doblete o nada Doblete o nada ¡Vadino! ¿Cómo está vadino? ¡Vamos! ¡Dios! ¡Me injusto! ¡Uh! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Los dos! ¡Ah! ¡Qué bueno! Vender Y te abro otra Espérate Y ahora voy al modo clásico ¡Buh! La que estoy armando aquí es histórica Clásico Batalla ¿Cuál era? Fox, ¿no? Para adelante 275 Clásico Y metemos a la link Porque ahora va a estampar ¿Seguro? ¡Vamos! ¡Me lo toco en la mierda! 100% Tiene que bajar ese ratio Ese porcentaje ¡Jaguar! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué baiteo! ¡Hostia! ¡Qué baiteo! ¿Cuánto vale este AK? ¿En Factorinio? A mí me suena de que vale mucha pasta, ¿no? Factorinio 2.16 Me fumo un porro No hubiera ganado tampoco, ¿no? Bueno Estuvo bien, estuvo bien Vamos a realizar un sorteo, chavales Se viene Este mola mucho para sortear Me mola mucho este cuchillo No le puedo meter saldo, ¿no? Antes se podía Ahora por qué me deja Rodar Toca fijo Vamos, por favor No me la líes Sorteazo, chicos Se viene ¡Boh! ¡Qué barbaridad! Lo creamos Me gusta mucho este cuchillo Incluso para mí, ¿eh? Cuenta atrás Pues... Mirad esto O sea, no puedo bajarlo más, ¿no? Duración, una hora Muy loco Si se alcanza el límite de usuarios Antes de empezar Límite de usuarios No me deja poner 100, ¿eh? Mínimo 200 Es lo que hay, chavales Y el momento que llegue Hay una hora Para que se lance Se acabó Y metemos aquí 3 euros, coño Creamos Enlace El valor de primer Es valoración alto Chicos, que tengo que aumentar el dinero ¿4? Me jodas, loco Por 4 sí, ¿eh? ¿Qué cabrón es esto? Chicos, lo habéis visto Yo lo iba a poner a 3 La que me han hecho es histórica Dale caña, muchachos En la descripción Tenéis este enlace Y con el código Nylans Metéis 4 euritos Podéis entrar a 3 sorteos distintos Bueno, y quitando eso Estamos muy bien Nosotros casos bice Que son la polla Y Profit está ahí, ¿no? Hemos venido con 800 Videazo Hoy tocó ganar Mira 100.000 puntos Que acabamos de conseguir Creo que han aumentado un poquito El tema de los puntos Que antes no conseguíamos tanto Al abrir cajas Para conseguir 100.000 Me tiraba una semana Me cago en... Let museo No está mal 50 más, coño Let's go Voy a hacer la última Por el que dirán Uno contra uno Venga, una caja grande Premium Knives Esto mola mucho Para acabar el vídeo, ¿eh? Ah, tengo que venderte algo de esto, ¿no? 561, qué pena Ah, sí, sí, me llega Perfecto Modo Underdog Y metemos a Anon ¡Buh! Se puede venir aquí Un pedazo de cuchillo Que lo dináis, ¿eh? Le hemos bajado un poquito El porcentaje este, ¿eh? Vamos con todo, chicos Rato de victorias Ahora mismo no puedes ganar Es imposible Juega con este bot Nos despedimos, chavales Dejen like en la descripción Entre los sorteos Se puede venir un cuchillo mega épico Y salir aquí con 2.000 vapos ¿Me gana? Esto ha sido una putada enorme Qué hijo de puta Chavales Nos vemos Adiós